Mi experiencia en realizar la pasantía fue muy gratificante, ya que pude poner en práctica todo lo que he aprendido durante mi carrera. Y de igual forma superó mis expectativas en aprender nuevas herramientas y otras metodologías para enseñar un nuevo idioma. Mi pasantía la realicé en el estado de Minnesota, en San Luis Park. La escuela se llamaba Park Spanish Immersion Elementary School. Mi función en la pasantía fue ser un asistente del maestro. Entonces estábamos, chequeaba la gramática de los estudiantes, siempre estaba enseñándoles de mi cultura, que eso fue muy importante porque uno va como embajador de nuestro país. Y a veces también estaba ayudando con lesson plans al maestro y cosas así. La pasantía me ayudó a mí a poderme darme cuenta de que la docencia es mi vocación. Y así que quiero invitar a esos jóvenes que tienen ese sueño de poder conocer una nueva cultura y al mismo tiempo crecer profesionalmente en lo que ellos quieren realizar en el futuro. Y que la Universidad Gerardo Barrios es una de las instituciones que se apoya desde principio a fe.